Este miércoles 1 de mayo se presentó el ¿Quién es quién en las mentiras en la conferencia matutina presidencial? ¡Arrancamos! En primer lugar, se desmintió que la aerolínea Aeroméxico dejará de operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A través de sus cuentas oficiales, Aeroméxico aclaró que la información publicada en medios y redes sociales era falsa y detalló que continúa ofreciendo vuelos nacionales e internacionales de manera normal. Desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y desde el AIFA. Además, se informó que en abril de 2024, el AIFA tuvo 145 operaciones diarias, movilizando a 16.495 pasajeros al día en promedio. Por otro lado, se reportó que el aeropuerto Felipe Ángeles alcanzó un equilibrio entre ingresos y gastos. Tan solo en el primer cuatrimestre del presente año, tuvo ingresos por 721.900.000 pesos, mientras que sus gastos ascendieron a 557 millones, dejando una ganancia neta de 164.750.000 pesos. También en el ¿Quién es quién en las mentiras? se informó sobre las deepfakes, videos e imágenes que parecen reales, pero que son producidas con inteligencia artificial. Y se advirtió de los delincuentes que usan esta tecnología para abrir páginas de internet fraudulentas, utilizando logotipos de Pemex y la CFE. Incluso imágenes del presidente López Obrador para promover entre los usuarios inversiones en plataformas digitales. Lo cual se trata de una estafa, ya que el gobierno de México no brinda esos servicios ni tampoco llama a invertir. Y ahora los dejo con la colaboración de Infodemia para esta sesión de la mañana. Las tres mentiras para infundir miedo. La campaña de miedo impulsada desde medios de comunicación y redes sociales continúa con tres noticias falsas. Uno, falso video con hombres armados en Sázabe, Sonora. El 24 de abril, medios de comunicación y comentaristas reportaron la supuesta presencia de hombres armados en la población del Sázabe, Sonora. Lo que más llama la atención es justo eso, a unos metros de la frontera con Estados Unidos donde hay agentes estadounidenses, aunque del lado mexicano queda claro que no hay presencia de la autoridad. A ver, presidente, ¿cómo va a resolver el gobernador Durazo? ¿Cómo va a resolver eso? ¿Va a decir que es un asunto federal? Lo que exige la gente es paz, tranquilidad. Y ahí, presidente, en Sázabe, no son felices, oye. Sin embargo, el video utilizado no fue grabado ese día. La Mesa de Seguridad del Estado de Sonora aclaró el 26 de abril que los vehículos y personas que se observan en el video fueron detenidos y asegurados en el municipio de Caborca el mes de marzo de 2022. Además, ni las corporaciones que se encuentran en la zona ni las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno recibieron registro de incidentes sobre algún grupo armado que irrumpiera en la población. 2. Falso mensaje de WhatsApp para infundir miedo en Tabasco El 23 de abril, en grupos de WhatsApp, circuló un falso mensaje que amenazaba a transportistas, conductores de combis, camiones y taxis. El gobierno del estado informó en un comunicado de prensa que la amenaza era falsa e instó a la ciudadanía a no hacer caso de rumorología. Unos días antes, el 12 de abril, otro mensaje falso que circulaba en redes sociales aseguraba que el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, ordenó un operativo de seguridad en Villahermosa por amenazas de grupos criminales, lo cual fue desmentido por el vocero del gobierno de Tabasco a través de su cuenta de X. 3. Falso que 217 candidatas de Zacatecas renunciaron por la inseguridad. En un comunicado del 26 de abril, el Instituto Electoral de Zacatecas informó que ninguna de las mujeres que renunciaron a su candidatura lo hicieron por causa de la inseguridad. Especificó que la mayoría lo hicieron por motivos personales. Otras candidatas cambiaron de partido político y de cargo al que habían sido postuladas en un inicio. Cuestiones de tiempo, trabajo o salud. Solamente una candidata expresó que su renuncia obedecía a razones de violencia política de género. Infodemia Infodemia